Ejército Fijo El Den Ring Skrrrrrrr El Den Ring Yo no me confío de la verdad Bro tu dices que te dejarías que te regalan la vida si se parecen a Jena Ortega ¡Claro! ¡Pues eso es simple behavior! Ya se, we'll be ok with Peggy, if she looks like that Oh, shit. ¿Sabes lo que es Peggy? ¿Va a empezar? ¿Qué es Peggy? ¿Qué es Peggy? No sé, dime eso. ¿Ahora lo va a decir tú? Cuando lo googlees, te digo. Oh, my God. ¿Cómo se escribió? P-E-G-G-I-N-G P-E-G-A-A, A-N-G-g-g-g-g-g-g-g. No sé- Oh Mías, cabrón! Está muereon, si El juego me está festando en vida real ¡Puñetas esta mierda! ¡Me cierra madre cabrón! Ah, el video cambiaste, literalmente una escena del fucking... este... Chico, cuando mencionaste el bullet train Me voy a amar eso ¡Jan Ortega is in that train! Mías, bro Mías, bro No, no es para tanto, no es para tanto He down bad No No Literalmente estaba hablando de ella y Bianca haciendo unos fucking nerds antes de Ghost Orca y tú Smash Damn, what the fuck Ooh, dragon, kill it No No, me maté ahorita, es fácil Matarlo Coward, que era un pussy, bruh You're a pussy I didn't know vaginas cool patrollers Ok Tengo un percento en mi teléfono That's crazy ¿Como tú tienes nada que ha cao nunca? ME QUEDO OTRA VEZ FUUUUUAAAAAAA Que osc-ia FUÑETA Esa es lo mismo que yo digo cabrón FUÑETA cabrón Tough ¿Está streamin-ia? Si Yo pensé que sí lo hice pero no lo hice Pero es bien pato